Estamos ubicados en el pasillo número 3 del mercado municipal de Pérez Celedón. Hacia la derecha, locales cerrados. Hacia la izquierda, también locales cerrados. Este martes se dio el desalojo de una inquilina con más de 30 años acá. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado municipal? ¿Cuál es la situación? El tema del pago de los alquileres es una detonante importante en estos procesos. Aquí un amplio trabajo que hemos preparado sobre este tema. Después de estar como inquilina por 33 años en el mercado municipal de Pérez Celedón, Nidia Arias Elizondo fue desalojada. Ella fue una de las primeras en llegar aquí junto a su esposo, teniendo locales los cuales tuvieron que abandonar. Una deuda de 25 millones de colones que les fue imposible pagar, afirman que fue el detonante. El gobierno de la municipalidad se han empeñado en no escucharnos, se han empeñado en no negociar, sino simplemente desalojar. Doña Nidia presentó cuatro apelaciones, de las cuales ganó tres y la última no, lo cual dio al traste al desalojo. La municipalidad empezó a cobrarnos un aumento que era desmedido, que no estaba en nuestras posibilidades pagarlo. Entonces ese aumento se apeló. Dicen que hubo mano criminal y que con los que fueron a negociar cambiaron todo. A mí no me consta porque yo no estuve ahí. Bueno, ya entonces siempre se ha ido ahí que es que peleando con abogados. Hasta llegar al día de hoy que me han hecho cuatro desalojos, pude apelar tres y el cuarto ya no me dieron oportunidad. Buscó arreglo de pago, precisa que sí, pero el tiempo era poco para cancelar tantos recursos, según afirma. Lo que yo quiero es que el pueblo de Pérez Celedón y de Costa Rica se enteren lo que está sucediendo en el mercado de Pérez Celedón, sacándonos sin piedad, porque yo digo que esto es sacarnos sin piedad. No solo a mí, porque no solo yo soy la afectada. Como ustedes pueden ir a ver por aquellos otros pasillos, ya hay otros desalojados. La preocupación es grande para ella, pues su familia se quedó sin sustento y también sus colaboradoras. En esto no solo nos vemos afectados los dueños, se ven afectadas las personas que colaboran con nosotros. En el caso mío somos cuatro familias que hoy nos quedamos sin el sustento diario, porque todos hemos vivido de esto. Muchachas que han tenido años de estar aquí conmigo y hoy, a merced de qué, ni siquiera ni las puedo indemnizar, como decir, voy a indemnizarlas, porque de dónde. Tras conocer este caso, nosotros por supuesto buscamos la versión de la municipalidad de Pérez Celedón para conocer más a fondo qué es lo que está pasando. Asesoría legal brinda la siguiente explicación. La morosidad por parte de los inquilinos llega ya a los 628 millones de colones. La municipalidad no pretende el desalojo de nadie ahí en el mercado municipal. Nosotros lo que pretendemos es la recuperación de la deuda, que ya no es discutible, ya está clara y se debe pagar. Tanto así que hicimos procesos de cobro judiciales ante el juzgado de cobro administrativo de la sede judicial y nos dieron la razón. Entonces ya hay sentencia de esos cobros, donde ya incluso constituyen un mandato judicial a la municipalidad de que los cobre. El conflicto actual se remonta entre los años 2014 y 2015 con la negociación del incremento por parte de la Comisión Recalificadora del Quinquenio. En ese momento hubo diferencias y en enero del 2015 comenzaron a regir los nuevos montos que acordaron en el Consejo Municipal y que no fueron avalados por la Asociación de Inquilinos. De acuerdo con el proceso legal de la municipalidad, se presentaron dos incidentes de nulidad, pero no se formalizó la apelación. Luego se hizo el nuevo quinquenio proceso 2019-2020 y continuaron las diferencias. No hubo acuerdo y se dio un nuevo aumento aprobado en el Consejo Municipal. Algunos de los inclinos no aceptaron estos nuevos montos y siguieron pagando lo anterior al 2015. De acuerdo con el abogado Francisco Matamoros, el mayor error fue que creyeron que pagar el monto anterior les generaba algún derecho. Cuando se dijo en el mercado que se iba a pagar una tarifa, háblese tal vez 100 mil colones y la persona venía pagando 70, la persona no podía decir y decidir unilateralmente seguir pagando 70. Tenía que pagarlo 100 y en dado caso, si estaba mal que la municipalidad cobrara 100, que lo hubiese impugnado. Como no se hizo y la gente siguió pagando 70, pues obviamente el incremento fue una bola que se fue incrementando con el tiempo y ahorita en algunos locales ha adquirido deudas bastante grandes. Eso obligó a la municipalidad, como el estado de morosidad era tal y ya estaba generando repercusiones ante la Contraloría, porque obviamente las municipalidades tienen que ser eficientes en el cobro, entonces se iniciaron procedimientos. Esta es la situación en este momento en el mercado municipal. 14 locales al día, 9 con arreglo de pago, es decir, un 17%. 11 locales cerrados, es decir, el 13%. 37 locales con procedimientos abiertos, 45%. Y 19 locales no se han abierto el proceso, es decir, un 23%. Todos esos casos que tienen sentencia les iniciamos el procedimiento administrativo y en este procedimiento administrativo, aún así, los inquilinos tienen la posibilidad de venir y cancelar la deuda, no del total, no todo, porque obviamente algunas son abultadas, pero pueden hacer un arreglo de pago. Si al finalizar el procedimiento el inquilino no se ha puesto al día, no ha cumplido con su obligación de pago, entonces lo que le queda a la municipalidad es ejecutar la cláusula contractual del contrato, que dice que la falta de pago del inquilino dará lugar a la municipalidad a adquirir el local nuevamente. Entonces eso es lo que está pasando. Si al finalizar el procedimiento la persona no se ha puesto al día, pues entonces lo que hacemos es ejecutar la cláusula contractual y tenemos que hacer el desalojo. Pero sí quisiera hacer... Si hablamos del tema de tarifas, un local que mide 42.30 metros, el monto que se paga mensualmente es de 420 mil colones, que es el más alto a pagar por mes. Mientras que un local de 8.41 metros se cancelan por mes poco más de 83 mil colones. Eso porque cada local paga un monto de acuerdo a sus dimensiones. Estos montos tienen ya el incremento de los dos quinquenios. Sin embargo, quienes tienen procesos no están cancelando estas cifras, sino otros muy por debajo. Según un reporte del cual TV Sur Noticias tiene copia, muestra que un inquilino pagaba mensualmente 32.600 colones al mes y la deuda pendiente alcanza ya los 7 millones de colones. Algunas deudas son aún más altas. Por ejemplo, en el caso de Doña Nidia, llega a los 25 millones de colones. En la municipalidad precisan que la población y los mismos inquilinos merecen que el mercado municipal esté en mejores condiciones para brindar un mejor servicio, por lo que afirman que con los recursos que se recuperen, servirán para reinvertirlos en el mismo espacio. La municipalidad definitivamente está con las puertas abiertas para encontrar una solución a este tema. Y el inquilino es el que puede usar las herramientas que se le han dispuesto. ¿Y el inquilino ambiente sería en este caso, verdad? Claro que sí. Cada proceso es para un local específico. Van caminando conforme el cronograma que la municipalidad ha diseñado. Y cuando termine, si la persona no ha recurrido a un proceso de pago, ni ha venido a demostrar o a crear algún instrumento que le permita ponerse al día, pues la consecuencia directa será el desalojo. También buscamos la versión de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses. Tevezún Noticias conversó con el presidente de esta agrupación, don Jorge Monge, que indicó que por el momento no se van a referir en cámaras. Eso sí, detalló que hay dos abogados que fueron contratados por los mismos inquilinos que están llevando a cabo esos procesos legales. Nos informó que hay hasta presentada una acción de inconstitucionalidad por estos desalojos que está realizando y los procesos que lleva a cabo actualmente la municipalidad. Esperan en los próximos días referirse con respecto a esto, según lo que indiquen quienes llevan los procesos judiciales a cargo de estos inquilinos. El conflicto continúa en el mercado municipal y los desalojos también. Si no llegan acuerdos de pago, mientras tanto, algunos inquilinos esperan prontas resoluciones ante denuncias presentadas.